Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú eres y te agradecemos por todo lo que has hecho en tu misericordia. Tú eres nuestro Creador y nos has redimido con la sangre de tu Hijo Jesucristo y nos has sellado con el poder del Espíritu Santo para el día de la redención. En el nombre de Jesús, ato a mi persona entera, corazón, deseo, alma y espíritu, memoria, cuerpo y emociones a la preciosa sangre de Jesucristo. Ato mi mente a la mente de Cristo Jesús y me ato al mejor y más alto propósito de Dios para mi vida y mi ministerio. Padre, úngeme y unge mi oración mientras me abro a tu guía. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien me guíe y me protege en todo momento de mi vida. Reconozco mis pecados ante ti, Padre. Me arrepiento y te pido perdón por mis pecados y fallas. Abre mi corazón, Señor, y recibo tu perdón. También elijo este día perdonar a todos los que me han ofendido. Y en el nombre de Jesús libero de mí toda fortaleza interior de falta de perdón. Finalmente, hago frente a los espíritus de los pecados capitales y a todos los espíritus de iniquidad y maldad. Ordeno a estos y a cualquier otro espíritu que funcione a través de mis debilidades que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se retiren pacífica y tranquilamente y se dirijan inmediata y directamente a la presencia eucarística de Jesucristo en el tabernáculo del templo católico más cercano, donde Cristo dispondrá de ellos y que nunca más regresen. En el nombre de Jesús y hasta el alcance de la autoridad que Él me ha dado como miembro del Cuerpo de Cristo, hago frente, ato en su preciosa sangre y quiebro el poder de todos los espíritus malignos del aire, del fuego, del agua, de la tierra y debajo de la tierra. Tomo autoridad sobre ellos y ato en la preciosa sangre de Jesús los principados dominaciones, tronos y poderes bajo el dominio del reino de las tinieblas. Ato en el nombre de Jesús a todos los espíritus ministrales, generacionales, familiares, así como los espíritus de enfermedad y debilidad. Ato en el nombre de Jesús a los espíritus ocultos. En el nombre de Jesús hago frente, cancelo, desato de mí y revierto los efectos de todas las hechicerías, maldiciones, maleficios, curanderismo, asignaciones o programas que hayan sido puestos en contra mía, de mi familia, ministerio, seres queridos, finanzas y posesiones. Desato dentro de mí y en aquellos con los cuales tengo vínculos no santo las bendiciones de libertad y vida en la alianza de Cristo y aplico el bálsamo de sanidad que viene a través del Espíritu de Dios. Bendigo a todas y a cada una de las personas que me hayan maldecido en mi vida. Padre, sáname las heridas y emociones negativas y reordena mis pasiones. Sana las heridas de mi cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús destruyo y derrumbo en mí toda fortaleza contra el conocimiento del verdadero Dios y la obediencia a Cristo. En especial hago frente a las fortalezas de vicios particulares y las destruyo en el nombre de Jesús. Señor, declaro que mi única fortaleza es el Señor Jesucristo y su poderosa virtud. Tomo la espada del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús corto y alejo de mí todo vínculo inmundo o no santo entre mí y cualquier otra persona, lugar, organización, actividad o cosa. Señor, mientras me saca los vínculos impuros, te pido que llenes con tu Espíritu Santo ese lugar donde existían esos vínculos no santos para que yo llegue a conocer y compartir la verdadera comunión contigo y con tu Iglesia bajo el Señorío de Jesucristo. Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesús lléname completamente con tu Espíritu Santo hasta que me desborde con su gran amor y abundancia. Séllame con ese mismo Espíritu Divino y ungeme para que guiado con su poder aspire a lo que hoy tienes propuesto para mi vida. Este día te pido que camine contigo como hija tuya y para tomar decisiones según tu corazón. Te pido justicia y rectitud en mis relaciones contigo y con los demás. Padre, concédeme la gracia de conformar mis emociones y pasiones al buen orden. Fortaléceme para completar con firme propósito los planes que me pones por delante a pesar de cualquier prueba o tribulación. Padre, te pido los dones del Espíritu Santo que me has prometido, santo temor de ofenderte, verdadera piedad en mis relaciones, la fortaleza de Dios, docilidad al buen consejo, conocimiento para conducir mi vida según tu plan. Entendimiento para ver los aspectos de mi vida en tu perspectiva. Sabiduría para guiar mis pensamientos, palabras y mi conducta. En fin, te pido que forjes en mí la semejanza de tu Hijo Jesucristo en todo a través del poder del Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos.